Hola a Lisbana Nueva York, no creo que es de los más marcos de Lisbana, es el régimen de la región. ¿Por qué pasar de los años que he aprendido en la vida? Que se vive intensamente, porque si no se termina ¿Por qué pasar de los años que el cariño es más bueno? Se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y quita Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada, bendita la vida te quita y quita Agua que cae en el cielo, sobre las olas del mar Ay, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada Ay, yo te quiero beber dulce y tú te pones salada Agua dulce, agua salada, ay, yo te quiero beber ¿Por qué pasar de los años hay que dar bien los pasos? Tomar el mejor camino a que se te hagan más largo Con el pasado de los años, de las penas se aprende El corazón ya se duró y el sentimiento más fuerte Agua, agua, sal, agua, agua, llene, para aguas Agua, agua, sal, bendita la vida, te quita y te das Agua, agua, sal, agua, llene, para aguas Agua, agua, sal, agua, sal, bendita la vida, bendita y quita Agua que cae en el cielo, sobre las olas del mar Ay, yo te quiero beber dulce y tú te pones salar Ay, yo te quiero beber dulce y tú te pones salar Agua, 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 dulce y tú te pones salar ¡Suscríbete al canal!